www.agiras.net.es, el portal de Girón. A nivel nacional se van a realizar las ceremonias el 24, a nivel nacional en todas las jurisdicciones. ¿Por qué razón? Porque obviamente nosotros queremos la participación de la población civil, pero comprenderá que el 27 cae un seriado. Entonces, celebrar solo la parte militar no sale, o sea, no es ese el objetivo. Es por eso que a nivel nacional, en todos los repartos militares, en Quito inclusive, se va a realizar el 24. Pero han existido otros años también que han pasado igual conmemoración y no se lo ha considerado así, coronel. Bueno, verá, esas son disposiciones del comando del ejército, no es ni siquiera de la tercera división, ni peor aún de la brigada de artillería. Nosotros en cumplimiento a esas disposiciones se va a realizar la ceremonia en esa fecha y en el lugar que se le acaba de indicar. Es por efecto de participación, o sea, repito, por la parte militar nosotros no, es más, nosotros no tenemos imperial. Nosotros tenemos patrullaje, tenemos trabajo, tenemos todo, pero es más por la parte civil, porque queremos la intervención de la parte educativa, la parte de las autoridades mismo, ¿no? O sea, en todo caso, si es que habría, supóngase, alguna decisión por parte de autoridades de volver al 27 mismo, el ejército estaría en esas condiciones, en esa capacidad de hacer su programación el 27 mismo. Verá, mire, nosotros nos respondemos a una planificación del ejército, la planificación está así, o sea, no, nosotros no adoptamos del día a día. A ver, ¿cuándo hacemos? Nosotros ya tenemos de la planificación. Recuerde usted que este es un mes, un mes especial para nosotros, pero ¿qué? En este mes justamente tenemos proceso electoral, que es la prioridad. Tenemos la situación de pananza, que también estamos dedicados allá, porque es la jurisdicción de todo el comando operacional. Tenemos, asimismo, hemos tenido que adelantar la cabalgata, le vamos a adelantar el 11 y el 12. Es decir, es un mes especial en donde no se dan las condiciones normales, hay una serie de cuestiones, ¿no? Es por eso que el comando del ejército ha planificado a nivel nacional realizar el 24 de febrero. También hay la situación de que el 27 de febrero, como se ve, es día de la unidad nacional, día del civismo, día del ejército ecuatoriano. Así es, nosotros mismos fomentamos eso. Pero obviamente, repito, y eso ha sido de todo, el espíritu es fomentar la unión cívico-militar, civiles-militares. Entonces, mandarnos una ceremonia solo militar es el 27, no cumplimos el objetivo. Nosotros queremos la participación de autoridades, la participación de estudiantes, la participación de toda la colectividad. Ese es el objetivo.